... Señoras y señores sean bienvenidos al programa Tajinaste una semana más. Muchísimas gracias por sintonizarnos semana tras semana, ya saben que se lo digo siempre. ¿Oyen de fondo algo de música? Pues concretamente hemos venido al municipio de La Guancha. Estamos en el centro de formación porque la agrupación musical La Esperanza de La Guancha cumple 90 años, nada más y nada menos, y tiene muchísimas actividades para celebrarlo. ¿Quieren conocer todos los detalles? Acompáñenme. Y ya rodeada de este ambiente acogedor me encuentro con el protagonista de este programa. Concretamente vamos a hablar con el director de la agrupación musical La Esperanza de La Guancha, AMLE, y es Juan Antonio Hernández Luis, que ya lo tengo por aquí. Director, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar contigo. Muchísimas gracias por invitar al programa Tajinaste a visitar vuestro local y a conocer un poquito la historia de su banda. Para nosotros es un placer que los medios de comunicación en general se interesen por la actividad que realizamos y particularmente en esta época tan especial. Estamos con nuestro aniversario, así que un placer de nuevo. Bueno, están de cumpleaños, pero como siempre me gustan a mí las cosas, se tienen que empezar por el principio, ¿no? Y me gustaría conocer un poco, a modo de resumen, cuándo nace la agrupación musical. Bueno, pues la verdad que la agrupación musical como tal es relativamente reciente. Nos tenemos que remontar un poquito más atrás, que es cuando realmente surge la banda como tal, pero ahora mismo estamos con el 90 aniversario. Y antiguamente no considerábamos a las agrupaciones musicales como lo que hoy tienen este nombre, sino que eran las bandas municipales, ¿no? Entonces, por 1924, según todas las noticias y los informes y las crónicas que aparecen, pues surge la idea de crear por aquel entonces una banda de música, ¿no? Un pueblo que estaba empezando a caminar, pues necesitaba también tener un colectivo musical en este caso que, bueno, pues que estuviese en los momentos en los que es necesario. Estamos hablando de una época en la que las procesiones, el régimen que existía en aquel tiempo, pues era importantísimo. Y la huancha empezó a caminar por ahí, ¿no? Y, bueno, esos son los orígenes. Los orígenes y a lo largo de la historia, pues han ido pasando muchísimas cosas que, bueno, que han dado como resultado la banda que tenemos actualmente, directores, presidentes, patronatos, políticos también muy importantes han estado detrás de esta agrupación, subvenciones para caminar. Y, bueno, un largo etcétera, que todo queda muy bien resumido. Y aprovecho la ocasión, si quieres, pues un poco para hacer un poco de publicidad precisamente, pues toda esa historia está, como te decía, reflejada en un libro que acabamos de editar que lleva por título La Banda en la Vida, de un guanchero que es Salvador Pérez y que, bueno, está teniendo una acogida fantástica porque está narrando todo esto que te comentaba, ¿no?, cronológicamente y también añadiendole un montón de material audiovisual, fotografías en particular y, bueno, muchísima gente ha colaborado en ese libro porque toda esa información, todas esas fotografías, todo eso, pues han salido de mucha gente que lo ha hecho de forma totalmente desinteresada. Y tenemos un retrato, pues, el mejor que podamos tener de la historia de lo que ha sido La Banda. Ya que ha mencionado el libro, aprovecho, lo tenía preparado para más tarde, hace ya varios días, un tiempo que se ha presentado ese libro donde todos los guancheros y no guancheros pueden disfrutar de la historia de La Banda. ¿Cómo surgió la idea? No sé si lo conoce. ¿Por qué decidieron ahora, por esos 90 cumpleaños de La Banda, editar ese libro? Bueno, la historia, quien tuvo la idea original de hacer ese libro, pues fue un grupo de entusiastas al frente del cual se encontraba, pues, su autor, Salvador Pérez, ¿no? ¿Lo ha liado de alguna forma a la música del municipio? Sí, 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 estamos hablando de un municipio pequeño y, francamente, la relación de músicos que aparecen en ese libro en relación a la cantidad de habitantes que tiene es asombroso, es asombroso, ¿no? Porque si hablamos de pueblos Laguna, Orotava, Santa Cruz en general, Ico de los Vinos, pues, digamos que el tema musical siempre ha funcionado de una manera un poco más profesional. Sin embargo, aquí es asombroso la cantidad de músicos que han habido, ¿no? Y la idea, pues, sí, la tuvo él desde un principio y rodeándose de un grupo de amigos entusiastas también. Y él dentro de su familia también tuvo miembros que estuvieron en La Banda o vinculados con La Banda. Y él es un entusiasta de La Banda, siempre lo ha sido. Y la verdad que, como te decía antes, a través de una forma muy peculiar ha narrado, pues, esa historia y que, vamos, todo el mundo se ve reflejado y bien sea a través de sus palabras o a través de la fotografía. Bueno, pues, adquirir el libro, ¿no, Juan Antonio? A conocer toda la historia. Por supuesto, por supuesto. Lo pueden adquirir. Aquí en La Guancha hay varios puntos de venta y, bueno, va muy bien, muy bien la venta porque está siendo un verdadero documento histórico de La Banda y del pueblo. Pues, se narran muchas cosas vinculadas con La Banda, aprovechando La Banda como hilo conductor y a través de ahí, pues, salen muchísimas cosas que estaban ahí un poco olvidadas, ¿no? Director, cuénteme un poco cómo es la situación de La Banda en la actualidad. ¿Cuántos componentes tiene y cuál es su situación? Bueno, pues, La Banda en la actualidad la forman alrededor de 60 músicos, 60, 65 músicos, estamos aproximadamente en esas cantidades. Es una banda que, cuando yo llegué, pues, tenía un alto nivel musical. Yo lo que he hecho ha sido simplemente continuar esa labor que desde el principio, pues, siempre le ha caracterizado. La Banda de La Guancha siempre ha tenido un gran prestigio, no solamente a nivel isla Tenerife, sino en Canarias. Y, por supuesto, las veces que siempre ha salido fuera de aquí, nos hemos encontrado con que las críticas han sido fantásticas, ¿no? Y la Banda, pues, digamos que tiene un nivel de banda no profesional, indudablemente. Estamos hablando de una banda que todos sus integrantes son músicos amateur. Pero que poco a poco hemos ido consiguiendo, con el paso del tiempo, inculcar esa profesionalidad que está detrás de la música. Y para ello, pues, hemos creado una Escuela Municipal de Música. Al principio era simplemente una simple academia de banda. En la actualidad, la Escuela Municipal de Música imparte todas las especialidades que tenemos ahora mismo en la banda. Todos los instrumentos, viento metal, viento madera y percusión. Además, tenemos un área de música en movimiento. Está para los niños pequeñitos desde los tres años. El kinder musical lo conoce todo el mundo por aquí mejor. Y es la futura cantera de la banda. Entonces, eso ha sido el resultado de la propia demanda que hemos tenido desde la banda. Porque precisamente hemos visto con el paso del tiempo que esa profesionalidad de la que te hablaba anteriormente es muy, muy, muy necesaria. Aunque se trate de una banda amateur. A la hora de interpretar una partitura, no podemos saber quién está detrás de esa partitura. Si es un músico profesional o un músico amateur, ¿no? Entonces, hay que interpretarla como sea. Y intentamos que en esa preparación previa, pues, los músicos tengan ese nivel. Entonces, yo, francamente, me siento orgullosísimo del nivel que tiene ahora mismo la banda. Hemos afrontado proyectos muy ilusionantes. Pero particularmente en esta ocasión, con la celebración del 90 aniversario, pues, hemos planteado un montón de proyectos muy ilusionantes. Musicalmente tenemos un concierto extraordinario del cual hablaremos seguramente después. Pero estamos recién salidos de otro proyecto que ahora mismo está en el horno, por llamarlo de alguna manera. Y ha sido la grabación de un CD. Un compacto que saldrá seguramente Semana Santa, puesto que se trata de música procesional. Un disco tras el cual se encuentra uno de los mayores productores de música procesional que tenemos en España, que es José Manuel Muñoz Berros, sevillano. En principio, seguramente ese disco saldrá en la Semana Santa próxima. Y comento esto también porque a la hora de afrontar la grabación de un disco, hay que... Hay que tener calidad también, ¿no? Exactamente, y aunque no seamos profesionales, toda la grabación del CD tuvo un punto de profesionalidad, francamente, increíble con los ensayos, con las tomas de sonido. O sea que ha sido un proyecto, como digo, muy, muy, muy ilusional. Juan Antonio, oyendo tus palabras, sin duda uno se llena de orgullo, ¿no? Porque que una banda de un municipio como es La Guancha llegue tan lejos y obtenga tan buenos resultados, sin duda es todo un honor. Ha visitado muchos sitios, ha salido de nuestras islas, ha viajado a penínsulas, no sé si a territorio extranjero también. Cuéntame las experiencias. Bueno, no embalde a la banda de La Guancha. Siempre se le ha conocido en el mundo de las bandas, en la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, a la cual pertenece como la banda viajera. Fue una de las bandas pioneras, pioneras en salir de forma muy reiterada a la península. La banda está hermanada con pueblos de la comunidad gallega, con Chantada, con Mejid. ¿Ha realizado infinidad de viajes? Qué orgullo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y yo, en alguno de esos viajes, tuve el honor de participar como músico, puesto que antes de ser director ya se solicitó por la anterior dirección de la banda y el anterior patronato, pues mi colaboración. Y a partir del 99, que es cuando, en 1999, cuando empiezo a dirigir la banda, pues la banda ha salido también al extranjero, perdón, a la península. Al extranjero todavía no hemos estado. Hemos estado bajo mi batuta en Otos, un pueblo de Alicante también, en el cual, pues, cosechamos un éxito fantástico. Pero yo, sin lugar a dudas, me gustaría recalcar un momento especial en el que la banda de la Huancha fue representando a la banda representativa de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música. El anterior director, Natal Mesa Quintero, pues, decidió, pues, reforzar un poquitito la banda para que fuera en las mejores condiciones posibles y participó en la clausura de uno de los congresos que se celebran anualmente. Y todo el mundo guarda un grato recuerdo, puesto que el concierto de clausura se celebró en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Madre mía. Escenario, ¿no? Exactamente, fantástico. Un escenario que todo el mundo conoce porque es el lugar donde se entregan los premios Príncipe de Asturias, ¿no? Fue un concierto fantástico, un éxito arrollador y todos guardamos un recuerdo inolvidable de aquella experiencia. Bueno, experiencias positivas y negativas con las que todos los músicos que componen la Asociación Musical La Esperanza de la Huancha pues se van curtiendo y van aprendiendo con el paso de los tiempos. Juan Antonio, me comentabas una escuela de música que escuchamos de fondo esos primeros solfeos, esas primeras notas. Cuéntame un poco cómo está la cantera musical en la Huancha. Pues, desde mi punto de vista, y no está bien que lo diga yo, puesto que soy el director también de la escuela, pero hay que reconocerlo. Lo que es evidente, la escuela en sus orígenes tenía otra dinámica de funcionamiento, como en otros lugares, como existía el mismo formato. Los profesores se desplazaban por los diferentes barrios que hay en la Huancha, Santo Domingo, Santa Catalina. Y desde que yo adopté otro sistema de enseñanza en cuanto a que consideraba que era mejor la centralización de la escuela en un solo lugar, igual que ocurre en otros lugares, pues digamos que la escuela ha ido increchendo por utilizar un tema musical. Hemos empezado, pues, sondeando, viendo un poco cuál era la demanda, y en la actualidad, pues, nos encontramos con que la escuela prácticamente ha ido siempre subiendo en cuanto al número de alumnos, pues, casi un centenar de alumnos son los que integran la escuela. También hay una faceta dentro de la escuela municipal, que es la música folclórica, pero en este caso no la llevamos nosotros, sino que la lleva directamente el grupo Abruncos, también un grupo muy representativo de la Huancha. Y, bueno, como dato muy excepcional, decirte que ahora mismo el único requisito que imponemos en la escuela de edad mínima para empezar es que los niños estén escolarizados. ¿Tres añitos? Tres añitos. Entonces, empezamos con seis, lo bajamos a cinco, a cuatro, y ahora mismo estamos con tres, y nosotros conocemos a ese área como el kinder musical, es el área que pedagógicamente se llama música y movimiento, es un área en la que psicomotricidad, expresión, movimiento, hay que captar la atención de los niños que comienzan desde los tres años, si a esas edades consigues inculcarles... Y además que son esponjas a esa edad, ¿no? Efectivamente, en todo, en todo. La música no es ajena a esa visión de lo que comentabas ahora, y fantástico, ¿no? Estamos viendo, ahora mismo, este año ha salido ya la tercera generación de niños que empezaron con nosotros en música y movimiento, entonces ver a esos niños ya formando parte de la banda, y ver a los que están ahora mismo en esa área, pues la cantera yo creo que está asegurada. Bueno, sin duda hablamos también de una responsabilidad, porque estar al frente de todo esto, ser director no solo de la Escuela Musical, sino también de la agrupación musical La Esperanza de la Huencha, es todo un orgullo para una persona amante de la música. ¿Cuántos años llevas al frente? Al frente de la banda desde el año 1999, colaborando con la banda desde el año 1991, dedicado a la música, pues desde que tengo uso de razón. Yo soy, por nacimiento originario de la Ordotava, pero creo que ya por adopción, creo que tengo ya algo de la Huencha, ¿no? Llevo ya, pues exactamente, vamos a cumplir en esta ocasión 15 años ya por aquí, ¿no? Entonces, son muchos años, muchos años que se han visto pues desfilar muchísimas anécdotas, momentos muy especiales, y francamente, como te decía antes, en todos estos años, pues un orgullo el ver que la banda pues siempre va hacia arriba, donde quiera que vamos siempre, como cualquier banda, intenta hacerlo lo mejor posible, pero particularmente me consta que hay algo, hay algo que rodea esa oreola, que rodea a todo lo que hacemos siempre y que está el nombre de la Huencha detrás, pues musicalmente ya digo, todo un honor y un orgullo, por supuesto. Bueno, Antonia, afortunadamente nos conocemos desde hace ya varios años, nos une una amistad especial, y es cierto que, como bien sabes, me gustan siempre las partes positivas y reírme, que me encanta reírme. ¿Has nombrado algo de anécdotas? No sé yo si se te viene alguna en la mente que puedas compartir, que se pueda oír. Bueno, las anécdotas hay de todo tipo, hay de toda índole, ¿no? Musicalmente hay anécdotas que sí, que todos nos reímos, pero los momentos muy especiales, muy especiales, son casi siempre aquellos en los que se convive, no solamente en los ensayos, sino también a lo mejor en los viajes, ¿no? Entonces, las grandes anécdotas se producen siempre en los viajes, ¿no? Hay anécdotas de todo tipo, ¿no? De estar en Galicia, por ejemplo, y qué sé yo, estar allí espontáneamente, llamarnos desde cualquier sitio y decir, oye, mira, ya que están por aquí, ¿por qué no vienen y nos dan un concierto? Y esa noche tocar allí al lado de un río fantástico y dar un concierto maravilloso, o las famosas historias que están alrededor de toda la gente mayor, que todavía continúa estando en la banda, ¿no? Cuando ellos se ponen a hablar de todas esas anécdotas, cuando se ponen a hablar de las historias de FIFO, un antiguo músico que hubo por aquí, la parra famosa de FIFO, la verdad que anécdotas fantásticas, ¿no? Y musicalmente, pues ya digo, las clásicas que se producen siempre en cualquier banda musicalmente, ¿no? Pero esa es la verdad que a lo mejor son más entendibles desde el punto de vista musical, nada más, ¿no? Bueno, Antonio, para que los espectadores de Tajinaste conozcan un poco vuestro trabajo, cuéntanos un poco cuántas veces a la semana se reúnen, su forma de trabajo, cómo se lo organizan. Bueno, ahí digamos que hemos estado tanteando a lo largo de todos estos años cuál sería el mejor sistema para sacar el mayor rendimiento posible. Mientras que en otros lugares la música siempre se ha visto como una salida profesional perfectamente definida desde un principio, aquí en La Guancha todavía nos ha costado hacer ver eso, ¿no? Entonces, en la actualidad, digamos que estamos ya consiguiendo que muchos de nuestros músicos pues ven esa posibilidad y entonces han empezado a acceder al conservatorio, a hacer magisterios musicales, es decir, hemos estado sembrando para ahora recoger, ¿no? Te cuento esto porque si bien en otras bandas, pues el tema de los ensayos está perfectamente definido y es muy necesario el hacer tres ensayos, cuatro ensayos a la semana, desde un principio aquí siempre existieron solamente dos ensayos. Otra característica que a mí me ha asombrado siempre de La Guancha ha sido la de que en proporción al número de habitantes que tiene el pueblo hay una cantidad de gente universitaria impresionante. Claro, la música no estaba dentro de esas opciones y cuando nosotros ensayamos y planteamos la necesidad de recurrir a más tiempo para mejorar las obras, pues claro, estamos hablando de gente, músicos, gente joven que está en la universidad. Entonces no nos queda con el paso del tiempo otra alternativa que centralizarlo todo de tal manera que le saquemos el máximo rendimiento a los ensayos y que a su vez perturbemos lo menos posible a toda esa gente universitaria que médicos, abogados, ates, enfermeros, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora mismo el funcionamiento de la banda pasa simplemente por tener exclusivamente un ensayo semanal de los viernes, excepcionalmente cuando necesitamos otro ensayo pues lo planteamos y llegamos a un consenso. El ensayo son de tres horas, ensayamos de ocho a once los viernes, si hace falta, si hace algún pequeño descansito y eso es todo el trabajo que hacemos para llegar a obtener por los resultados, ya te decía, tan fantásticos que tenemos. Bueno, Antonio, estamos hablando de una festividad importante, 90 años no se cumplen todos los días, mantenerse 90 años, bueno, la verdad que es importante, son muchísimas las actividades que tienen previstas desde concursos de dibujo para los más pequeños, concursos de postres también para todos los vecinos, se le ha conseguido recientemente la medalla de oro, la distinción máxima, me imagino que es tan pletórico. Pues la verdad sí, estamos que no cabemos porque realmente, bueno, has comentado algunas actividades pero realmente nosotros empezamos el planteamiento de este 90 aniversario, se ha creado una comisión, es proceso para ir planteando trimestralmente y cada vez que nos reunimos pues hacemos un torbellino de ideas y siempre salen muchísimas, muchísimas cosas. Entonces ahora mismo estamos con el primer trimestre, trimestre que comenzó con la convocatoria oficial del logotipo identificativo de este 90 aniversario, estamos hablando del mes de agosto, el mes de agosto, que coincide... Queda todo un año por delante también, ¿no? Efectivamente, entonces comenzamos en agosto con la entrega de ese premio que coincidió con las fiestas patronales que tú bien conoces, aquí también. Exactamente, hicimos el concepto extraordinario que forma parte del pregón y a partir de ahí pues han sido siempre actividades, Santa Cecilia, hemos planteado actividades extraordinarias, nos metimos con la grabación del CD, como te decía, nos metimos con la presentación del libro, nos metimos en Navidad pues como siempre con la participación de la banda dentro de la programación de la campaña navideña del municipio y ahora estamos pues más pletóricos que nunca porque la gota que ha colmado el vaso ha sido pues esa entrega de la medalla de oro, es la máxima distinción que entrega un pueblo a uno de sus ciudadanos o a una entidad, pero además de eso es que es la primera medalla de oro que entrega el pueblo, es decir, no cabemos del orgullo que sentimos hacia ese otorgamiento y bueno, el colofón a esa medalla pues va a ser la actividad que clausura, digamos, este primer trimestre de programación y es el concierto extraordinario que vamos a celebrar el día 25. Completamente quería yo terminar la entrevista con esa cita porque quiero que ningún espectador de ETAs y Naste se quede sin venir porque tiene una entrada totalmente gratuita y además tienen un programa de actos espléndido. Cuéntanos un poco. Antes de llegar a ese concierto decirte simplemente que lo hemos dilatado un poquito en el tiempo el concierto siempre se celebra en la fecha alrededor del 18 este año el 18 por cómo cae pues había que trasladarlo de alguna manera el concierto para no simultanearlo todo y vamos a tener pues una serie de actividades a lo largo de esa semana en concreto justamente el día 18 pues tenemos por parte de la banda y de la comisión un concurso de postres también, una novedad que se hará el mismo día 18 por la noche tendremos la función religiosa y a continuación la tradicional procesión del 18 de enero y bueno la semana siguiente pues tenemos diferentes actividades en las que también me gustaría destacar pues una obra de teatro que la llevará a cabo el colectivo Reciclaum un grupo de teatro fantástico que ya ha estado en otras ocasiones también Reciclaum Opera House se llama una obra enfocada pues precisamente a todos los músicos abierto al público en general pero también está dentro del organizado y culminamos pues como te decía con el concierto del día 25 ¿Dónde se va a realizar? Pues es un concierto que también va a ser novedoso no solamente por lo que se va a interpretar y todas las cosas que van a ocurrir allí sino porque también en esta ocasión siempre se ha celebrado siempre este concierto se ha celebrado en la sede del Centro Cultural Unión y Fraternidad más conocido como el Casino de la Guancha pero en otra ocasión también en un aniversario vimos la necesidad, como en todos los cumpleaños siempre se invitan a todos tus allegados pues no queremos en esta ocasión que se quede corto ni el escenario ni el público entonces en otra ocasión hicimos una pequeña ampliación del escenario y claro ampliar el escenario significó en aquel entonces restar público en el patio de butacas este año hemos dicho bueno pues eso no puede ocurrir y se nos ha planteado lugar que podemos hacerlo pues en la Guancha un poco complicado la climatología es bastante adversa en esta época y las alternativas no son demasiado variadas hemos hecho una prueba y a ver que tal resulta pabellón del 6 plus ultra del colegio el lugar habitual de los equipos de baloncesto se van a hacer unas cuantas reformas para mejorar la acústica se va a construir un escenario de proceso para ese concierto pero va a ser un auditorio efectivamente no queremos tener problema de espacio ni para los músicos ni para el público una capacidad perfectamente para 800, 900 mil personas se pueden perfectamente reunir queremos que se llene al máximo y creo que el boca a boca está funcionando y creo que casi que lo vamos a conseguir y esperemos también descubrir pues que es un espacio alternativo para realizar eventos de este tipo Juan Antonio nos quedamos casi ya sin tiempo muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este lugar y muchísimas gracias por compartir con nosotros toda la historia que tiene la agrupación musical La Esperanza de la Guancha como decía antes para nosotros un orgullo que haya estado por aquí sabes que siempre la Guancha con los brazos abiertos para lo que necesiten y simplemente desde aquí pues invitar a todos los que quieran venirse a ese concierto extraordinario que les digo que va a ser una primera parte impresionante porque las obras que llevamos son impresionantes pero la segunda parte va a ser sorpresiva porque aparte de lo que es la parte musical Valca la Redundancia estamos añadiendole a todas las obras unas performances que van a ser cuanto menos sorpresivas y lo digo desde aquí que más de uno se va a llevar una grata sorpresa Bueno yo creo que esa invitación no se puede decir que no así que el 25 de enero todos para la Guancha Juan Antonio muchísimas gracias por atendernos y nosotros aprovechamos para hacer un alto en el camino nos marchamos a publicidad pero aquí nos acaba Tajinaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!